En la nota positiva, el joven Melvin Enamorado está emprendiendo su negocio de elaborar productos a base de metales y madera. Melvin Enamorado es un joven que utiliza los desperdicios de metal y de madera para crear bonitas obras artesanales, un emprendimiento que debemos de apoyar y es una forma de reciclar materiales ya desechados. El emprendimiento que yo tengo es acerca de artesanías metálicas. Lo que yo hago es el reciclaje de metal, hacer varias artesanías como que sea adornos de maceteras, para jardín, muebles de hierro y madera, para la gente que le gusta lo rústico, juguetes para niños y adultos en metal, como ser carros, lo que es para transporte, de transporte, y también artesanías en madera, reciclaje. En este caso vemos trailers que son una base de materiales ya desechados de hierro y de metales. Exactamente, estos materiales son los que yo reutilizo de trabajos que he hecho y entonces me quedan ahí, no dejo que se dañen con la corrosión o el óxido, entonces los utilizo para hacer este tipo de artesanías y que generan también ventas para personas que les gusta este tipo de artesanías. ¿Conductores de equipo pesado le piden este tipo de trabajos? Sí, claro, han venido conductores, dueños de transporte también de equipo pesado y me han pedido este tipo de artesanías porque tal vez tienen también un sentimiento hacia un carro de ellos, entonces ellos quieren tenerlo en réplica y me lo piden y yo se los hago. ¿Tiene variedad también de estructuras metálicas y por supuesto de madera? Sí, también estamos implementando estructuras de madera para jardinería, adornos también para el hogar para que lo pongan en la sala, ya sea mesas, zapateras y también de hierro para que le dé un toque de lujo a su hogar. ¿Cómo se le puede localizar si puede brindar un número telefónico? Se puede localizar aquí en Residencial Amapolas, frente a Ciudad Buenavista o al número de teléfono 8752-9859. Aquí podemos apreciar estos materiales ya reciclados que son una obra de arte como esta silla donde estamos en estos momentos haciendo esta nota especial y positiva para Vía Visión Noticias. Les informó Douglas Padilla, Orden Betanco, Vía Visión, siempre, junto a ti. Enhorabuena, es importante apoyar a los emprendedores que día con día buscan alternativas también para salir adelante en Honduras. ¡Gracias!